¿Qué es la persecución penal del delito? En persecución penal del delito, el tema de trata de personas, hemos mejorado bastante. De hecho, la Argentina tiene una ley que es bastante interesante, una ley que permite y que ha permitido avances. En persecución penal del delito. En tema de víctimas, yo creo que la deuda está pendiente. Es decir, a tal punto que ahora se están reglamentando algunos artículos, pero igual, lo que es asistencia psicológica, asistencia médica, todo lo que sea reparación de derechos, está pendiente. Inclusive hay algunos artículos que no se han reglamentado. Santa Fe y Córdoba tienen relaciones carnales en el tema de trata de personas. Ustedes ya lo habrán escuchado, esto no es nuevo. Santa Fe y Córdoba. Yo siempre digo, hay la gran mafia, dentro de la mafia hay una mafia más mediana y la mafia chiquita. La mafia chiquita, acá, estas dos provincias tienen relaciones carnales o tenemos documentado eso. Es decir, por eso la mayoría de las chicas que se encontraron, los prostíbulos de Córdoba o que se encuentran, la mitad son santafesinas. Después son dominicanas, bla, bla. Seguramente ustedes, si hacen una investigación acá en Santa Fe, van a encontrar muchas cordobesas, porque tenemos relaciones carnales. Pero aparte de eso, Santa Fe, como Tascala en México, es cuna de procenetas. Es una fábrica de procenetas, cafeolos y cafezos. No hay ninguna garantía de nada. El caso testigo más común es el caso de Marito Verón. Las chicas declararon, y me contaba una periodista, Luciana Massa, que terminan de declarar y salieron caminando y se fueron caminando. A ver, se fueron caminando. Entonces, ahí te muestra la vulnerabilidad en la cual queda después la víctima. Eso tampoco está reglamentado en la ley. El tema de la protección después. Es decir, no te ayuda a nadie. ¿Qué pasa con la víctima? La revictimizamos todos como sociedad. Todos y todas. No le damos ninguna oportunidad. Hay muy poca gente que dice, a ver, que es solidaria. Tiendo este lazo y le doy una mano. Entonces, esa víctima que se revictimiza, sufre los sufrimientos de los sufrimientos. ¿Qué pasa con la víctima? Huenotes. Huenotes. Gracias.